Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y al parecer gobernador de Arauca no hará el endeudamiento de los 25 mil millones de pesos aprobados en la Asamblea Departamental. El mandatario gestionará los recursos, por otro lado, para el saneamiento del Hospital San Vicente de Arauca. Luego que se aprobara el endeudamiento por 25 mil millones de pesos en la Asamblea Departamental para el sector salud, ahora parece que el gobernador de Arauca no lo hará. El gobernador del Departamento de Arauca se reunió en Bogotá con el Ministro de Salud, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda sobre el saneamiento fiscal del Departamento de Arauca. En el curso del día anterior, después de haberme reunido con el Ministro de Salud, la Viceministra en la reunión de la ADRES, en presencia de delegados de Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda, hicimos un análisis sobre la circunstancia de avanzar en el proceso de saneamiento fiscal del Departamento. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda, y debo reconocer que me han arropado en estos últimos tiempos, me plantearon unas fórmulas que nosotros veníamos gestionando para avanzar en el saneamiento de algo que para mí fue un error y que en el curso de la administración anterior se giraron en el último semestre más de 156 mil millones de pesos y todos ustedes sabían que me obligaban a devolver esa plata, so pena de no actualizar la planta docente del Departamento, y así lo han hecho durante estos tres años. Ayer, después de unos ejercicios, se pudo girar la plata a la FIDO Previsora y con eso la primera noticia es que a partir del año entrante se puede hacer uso de la actualización de la planta docente, cosa que invito a la Secretaría de Educación, pues le corresponde para gestionar todo esto que corresponde a partir de enero. La directora de Andrés le aseguró al Gobernador de Arauca que se hará acompañamiento al Hospital San Vicente de Arauca y se liberarán algunos recursos del FOMPE. La directora de la LAF, en un acto de desprendimiento y una vez haberme acompañado en el proceso de lo del FOMPE me prometió algo que para mí era fundamental porque ella es la que autorizó el proceso de saneamiento. Me dijo, mire Gobernador, el esfuerzo que usted ha hecho y la condición de lo que usted representa, voy a honrarla con liberar unos recursos del FOMPE y creo, como dijo ella, palabras de ella, que hay suficientes para que podamos avanzar en el saneamiento. Plata que no teníamos hasta el día anterior si no se hubiese logrado ese acuerdo. Y me dice lo siguiente, usted tiene el temor de los dos años y la liquidación del hospital, le voy a dar tranquilidad y vamos a avanzar hasta cinco años de acompañamiento. Y nosotros el año entrante nos comprometemos, palabras de ella, a generarle recursos para ese saneamiento fiscal. Y de esta manera, y gracias a la Asamblea Departamental, porque sin darme autorizaciones para gestionar y sobre todo abrir esa posibilidad del crédito, pues finalmente ella entendió que esa posibilidad existe, pero que tenemos que limitarla hasta el tratar inclusive de no usarla. El hospital de Arauca tendrá que verificar si los pasivos son viables para ser cancelados. Miremos puntualmente primero que esos pasivos sean claros y exigibles. Con esto, ahí me parece que honrando lo que para mí surgió de este debate, y es que aparecieron unos sentimientos que no son sanos para Arauca, que obedecen lógicamente del comienzo de un sector político y de unas contiendas electorales que son lógicas, pero también con frases que afectaron mucho la dignidad de unas personas que estaban haciendo y que entendieron que es importante acompañar un proceso, porque creo que la salud está por encima de todos nosotros y hay unas dificultades que están ahí y que eso no la podemos obviar. Me parecía que era importante honrar esa confianza que tuvieron los diputados que aprobaron, Jairo Navarro, Nácer Cruz, Dumas Sánchez, Ferney Tique y Hernando Henao, a quienes agradezco inmensamente por ese compromiso, pero honrándolos a ellos puedo señalar que ya tengo las primeras victorias tempranas. Y prometerle a los araucanos que haré uso o no uso de ese recurso que está ahí, solamente en caso de que se requiera y no exista una alternativa diferente. Según la entrevista enviada por la oficina de prensa de la Gobernación de Arauca, al parecer el endeudamiento aprobado por la Asamblea Departamental ya no irá.